Cuando eliges pareja, hablas y la cagas. Cuando habla tu madre, callas y la escuchas. Pues de eso va este programa, de que dejes hablar a tu madre y no la cagues. O que la cague ella al menos. Esto es Si lo dice mi madre. Muy pronto, el nuevo dating de Fluxer.